¡Suscríbete! Una parte 2, otra versión del primer video que hice Combinando como un pantalón con hartas prendas Pero esta vez les traigo este vestido Que me encanta, es hermoso, es de la tienda H-Insight Pero creo que también al Express lo pueden comprar Así que les voy a dejar los links abajo para ver si es que lo encuentro Porque me lo compré hace bastante tiempo, la verdad Creo que como a fines del verano pasado, pero el verano no lo usé tanto Pero a este verano le quiero sacar jugo a este vestido Porque de verdad siento que es muy lindo Y trae guindas y siento que es bien veraniego Así que bueno, espero que les guste el video Creo que les enseño como 6, 5, quizás 7 La verdad no estoy muy segura de cuántos atuendos les voy a mostrar en este video Déjenme un comentario abajo a ver si es que les gustó este video Y cuál fue su outfit favorito Por supuesto no olviden seguirme en mi Instagram, se los voy a dejar en la pantalla Para que así vean lo que hago más en mi vida diaria Así que bueno, espero que disfruten del video Entonces para el primer outfit decidí usar el vestido solo con un cardigan Y para quitarle como un poquito lo femenino que tiene este vestido Bueno, yo siento que es femenino, pero en realidad no tanto Me lo puse con unos zapatos como botas, botines, no sé Tal, incluso de mi mamá Y encontré que se verían divertidos con este vestido Así que así sería el primer look Además el chaleco me ayuda a tapar un poco Que el vestido me queda un poco corto Así que también es un pro Y para el segundo atuendo Estoy colocando una polera abajo del vestido Para que le dé como, no sé, que se vea diferente Y aparte a mí me encanta esta técnica Porque no me gustan mucho mis hombros Así que se ve mejor Y también lo voy a acumular con zapatillas Converse Para así cambiar Y tenemos un look totalmente diferente Encuentro que este es muy muy lindo No sé, está como muy universitario Pero para el verano Así que ahí está este segundo atuendo Para el tercer atuendo Vamos a meter todo lo que tenemos puesto Adentro de este Momgeams Es el pantalón que usamos en el video anterior Se los voy a dejar en una tarjeta Para que lo vayan a ver Y como les decía en ese mismo video El secreto para tener mucha ropa Y que no se note tanto en el pantalón Es meterlo bien adentro Bien adentro, bien estirado Para que así no se note También voy a colocar un cinturón Para acentuar un poco más mi cintura Y de zapatillas Me estoy poniendo las adidas blancas No sé, es como el nombre de estas zapatillas Pero bueno, son blancas Y me gustan mucho También son de ese visto Superlintas con Converse blancas Así que ahí también tienen otra opción Si es que tienen esas zapatillas en casa Personalmente este es mi atuendo favorito Porque siento que Enmarca la figura de una manera increíble Yo no soy la mujer más delgada del mundo Y encuentro que este outfit Hace que me vea muy acenturada El pantalón es muy favorecedor Y también el top en este caso Que es el vestido con la polarita abajo Así que me gustó mucho este atuendo Y hemos utilizado todo el rato El vestido como top Pero también lo pueden usar como falda Aquí se los muestro con una polera encima Bien simple, bien fácil Estoy usando unas zapatillas espuma Así que ahí lo tienen Y como hemos usado solo pantalones Se me ocurrió la idea de también usar una falda Porque se vería muy muy lindo Y aparte esta tendencia de andar usando calcetines Con las zapatillas que son así como chonky Y los calcetines altos Así que quise recrear con calcetines de mi pololo Este look Y saben que me gustó Pero demasiado Y creo que voy a comprarme calcetines así para mí Porque me gustó mucho 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 esta técnica El siguiente outfit es bien cortito Solamente me puse una camisa encima Y lo puedo mezclar con las zapatillas que ustedes quieran Y ya para el último atuendo Quise hacerlo como un poco más fiestero O como un poco más de noche Así que me puse unos zapatos altos Con calcetines negros Y también la polera de mallita abajo Encuentro que es muy muy lindo este outfit Ojalá el vestido se sea un poco más largo como les digo Pero bueno Espero que hayan disfrutado el video Denle me gusta si es que fue así Porfa, porfa Suscríbanse Compartan este video Y les mando un beso enorme Nos vemos